Esta mañana en las instalaciones de la Canaco, autoridades del ayuntamiento y directivos de dicha cámara presentaron a los ciudadanos y prensa local el programa denominado Regulariza tu Comercio, mediante el cual se busca disminuir la informalidad de establecimientos que se ubican dentro de domicilios, que no hayan actualizado sus permisos o estén en lugares improvisados. Según se explicó por parte de la Canaco Playa del Carmen, existe en la ciudad un padrón de 5.000 negocios, de los cuales el 56% opera irregularmente, por lo que en coordinación con el municipio visitarán y revisarán la documentación de dichos establecimientos para ayudarlos a su regularización. Detalló además que de esta manera se podrían evitar clausuras y multas de la autoridad municipal y los comercios se volverán regulares y bien establecidos.